A veces, por supuesto, usted sonríe, y no importa lo linda o lo fea, lo vieja o lo joven, lo mucho o lo poco que usted realmente sea, sonríe cual si fuese una revelación, y su sonrisa anula todas las anteriores, caducan en instantes sus rostros como máscaras, sus ojos duros, frágiles como espejos en óvalo, su boca de morder, su mentón de capricho, sus pómulos fragantes, sus párpados, su miedo. Sonríe y usted nace, asume el mundo, mira sin mirar y indefensa, desnuda, transparente. Y a lo mejor si la sonrisa viene de muy, de muy adentro, usted puede llorar sencillamente, sin desgarrarse, sin desesperarse, sin convocar la muerte ni sentirse vacía. Llorar, solo llorar, entonces su sonrisa, si todavía existe, se vuelve un arco iris. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos, y una beta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la beta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense, qué flojera. Igual puede contar conmigo, pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Gracias. 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 Gracias.